Estoy con Nieca y Charly que están ahí con mucha gente y muchas sorpresas. Adelante con las Mises. Así es, Naira, mirá las bellezas que tenemos aquí. Las temperaturas van subiendo, pero increíblemente. Mi corona, mi corona. Bueno, chicas, vengan para acá. Hermosa, muy divina y todo, pero si ustedes quieren ser Mises como yo es, en mi tiempo tienen que hacerme caso. Número uno, esta pelada mía, mirá, parece una palmera esta. Oí, escúchame, está muy bien parada vos. Mete un poquito más la nalga. Ya, muy recta, más así como yo, así. A ver, vení conmigo, vení, te voy a sacar aquí un ratito. Mirá esta palmeranga, oye, ¿cuánto me di? Una setenta y siete. Yo me libre ya. Escúchame, hija, está muy paradinga. Ponete un poquito más así, más. Eso, y ahora vas a andar así como yo, mirá. Me cuesta, mi hija, tico, vení. Vamos, vamos, un, dos, tres, métele. Ay, de bella, miren, nervosa que se ve. Un aplauso para la papa. Abuela, ¿qué está haciendo usted? ¿Reina de qué? Reina de la papa de la isla, mira. No, 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 no. No, 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 no le robe a nadie. ¿De quién es la corona? No es de nadie la corona. Ay, no, ya, ya. Ay, señores, suscriptores, me quieren acá. Venga, no, no, entrega la corona. Entregue la corona. Ay, me está sacando los perros esta. No seas así. No, me está sacando. Ya, 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 ya. Ya tiene la corona. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. la voy a coronar a ver vamos a vamos a practicar a ver va agarramente imagínate que estoy coronando con ustedes la reina alizón alizón es la nueva reina de la pampa de la isla por favor todos aplausos 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 por si acaso detrás de cámara la abuela no sabía ponerse la bala a ver otra vez metido el poco ya abuela no es y ahora conmigo ay mira de hermosa que está ya mentira hombre las dejo tan hermosa no no usted vaya a la cocina creo que se está quemando un poco de las cantidades bueno a estas bellezas que tenemos aquí cuál es tu nombre y de qué barrio soy alice en condor y ponce y yo vengo del barrio guayacán el lindo barrio qué mensaje quiere darle a la gente de la pampa la isla en mi personal yo quisiera felicitar a las mujeres emprendedoras de la pampa de la isla a las que salen por su mano de obra y quisiera quisiera que sigan trabajando que sigan emprendiendo y que sigan adelante por ellas mismas muy bien saben que un fuerte aplauso por favor la pasarela de suya cánese la cámara mírenla la cámara y mándale un besito vamos adelante eso es eso vamos música de pasarela más fuerte que suene que retumbe eso vamos eso es miren la belleza que tiene aquí la pampa de la isla por supuesto vamos a ir conociendo a la siguiente la señorita pampa de la isla cómo estás cuál es tu nombre y de qué barrio vení buenos días mi nombre es mayela y minachos rosales soy del barrio guayacán son vecinas ustedes son vecinas un mensaje que le quiera dar a la pampa la isla que hoy en día la gente sigue adelante porque todo todo el día se está mejorando y gracias a ello queremos que igual también estén los lugares limpios porque eso es para la pampa sería un mejor ambiente muy bien sabe que ganes a la cámara una pasarela por favor un fuerte aplauso para ella eso es mayerlin para ustedes por supuesto eso es un besito para la cámara coquetele eso es un besito para todas las separado los seguidores que usted tiene yo estoy aquí quiero agradecer a toda la pampa todos los pelados que están aquí viéndome gracias los amo mucho gracias por elegirme mira cómo me aplausos vengan mira cómo me quieren aquí en la pampa sabe que lo hacen por obligación como está cuál es su nombre de qué barrio viene muy buenos días mi nombre es anelisa villarreal leigue vengo del barrio rancho nuevo ya sabe que esta pregunta no viene al caso pero hace algún deporte bueno qué le parece si más adelante después de esta cámara vamos a hacer un poquito de deportes y yo vamos a ir a hacer los en gimnasio le parece un mensaje que le quiera dar a la gente de la pampa la isla feliz feliz por cumplir 62 años en la pampa de la isla y felicidades a toda la gente trabajadora de la pampa muy bien ahora sí por favor la pasarela de suya gánese la más de la gente hermosa que la está viendo este momento desde la pampa de la isla eso es mire usted la belleza de la reina de la tradición de la pampa de la isla por favor vamos a ir conociendo también a la siguiente que es la señorita pampa de la isla muy buenos días cuál es su nombre y de qué barrio viene muy bien muy buenos días bienvenidos a lo que es la pampa de la isla yo soy maravilloso campos burqueta actual señorita pampa de la isla y representante que fue del barrio clara serrano 2 oiga cuál es su comida favorita el pique y el pajadito ahí está mire vamos a ir a comer después de esto porque mire usted esta belleza por favor no va a decir que no va a querer salir con ella una pasarela por favor para la pampa de la isla mándele un besito eso es mire qué hermosura que tiene la señorita la pampa de la isla muy bien vamos a seguir conociendo porque ahora viene la mis pampa de la isla cuál es su nombre y de qué barrio viene buenos días mi nombre es gabriela vaca de mejía y vengo representando al barrio la arena un mensaje para la pampa de la isla no quiero felicitar a todos los habitantes de la pampa por seguir creciendo por ser siempre trabajadores y humildes de corazón sabe que esa pasarela es suya gane se la mande un besito eso es miren la belleza que tenemos aquí la pampa de la isla usted sabe que cómo perderse esta hermosura que tenemos acá por favor lo nuestro siempre es mucho mejor pero saben que fernando tiene muchas muchas cosas más que decirnos a esta hora de la mañana